Aún recuerdo tu sabor, encerrado como una prisión, en mi boca como no soy yo, baby Dios ayúdame a aceptar, las cosas que no puedo cambiar, Dios ayúdame, dame valor Movías ese pum pum como a galope, intentando que el pedo no se me note, quería que se tan tan me lo rebote y que me traigan botellas para que explote Movías ese pum, pum, como al galope Intentando que el pedo no se me note Quería que si tan, tan, me lo rebote Que me traigan botellas para que flore Te debí besar No me debiste besar